Eres tu mi deseo Eres tu mi deseo, eres tu mi pasión Eres tu mi descanso y mi paz, tu mi ilusión, tu gran amor Eres tu mi refugio en tormenta, tu libertad, la respuesta directa Tu la alegría en mi vida que llena el vacío, que desespera Eres tu, eres tu, eres tu la esperanza, el lance en mi ser Eres tu, eres tu el sueño profundo, el soplo de vida, el aliento, el edén Eres tu la llenura que calma mi sed, el agua, la fuente, mi alto interés Tu mi ambición, tu mi querer, tu mi objetivo, mi mente, mi fe Eres tu la razón que me impulsa, razón que transforma y me eleva Razón que me lleva, el cambio perfecto, el cielo, tu aroma en la tierra Eres tu la razón del morir, vivir, nacer de nuevo y sentir Tu la razón de latir, volar, reír, el gozo que me hace feliz Eres tu mi deseo, eres tu mi pasión Eres tu mi descanso y mi paz, tu mi ilusión, tu gran amor Eres tu mi refugio en tormenta, tu libertad, la respuesta directa Tu la alegría en mi vida que llena el vacío, que desespera Eres tu mi deseo, eres tu mi pasión Eres tu mi descanso y mi paz, tu mi ilusión, tu gran amor Eres tu mi refugio en tormenta, tu libertad, la respuesta directa Tu la alegría en mi vida que llena el vacío, que desespera Eres tu mi deseo, eres tu mi pasión Eres tu mi descanso y mi paz, tu mi ilusión, tu gran amor Eres tu mi refugio en tormenta, tu libertad, la respuesta directa Tu la alegría en mi vida que llena el vacío, que desespera Eres tu, eres tu, eres tu la esperanza, el lanza en mi ser Eres tu, eres tu el sueño profundo, el sopro de vida, el aliento, el edén Eres tu la llenura que calma mi sed, el agua, la fuente, el antojo interés Tu mi ambición, tu mi querer, tu mi objetivo, mi mente, mi fe Eres tu la razón que me impulsa, razón que transforma y me eleva Razón que me lleva al cambio perfecto, el cielo, tu aroma, la tierra Eres tu mi alimento y quien me da sus palabras, quien me enseña consejos, quien me oriente y me cuida, quien me guarda su sombra, anhela mi bien, toma mi ser Desea mi alma, trae su amor, su poder, lavando el vestido y mi ser Eres tu quien, solo tu mi interés, mi vida es mi apetite, mi armonía y mi ser Eres tu mi deseo, tu, eres tu mi pasión, eres tu mi descanso y mi paz, tu mi ilusión, tu gran amor Eres tu mi refugio en tormenta, tu libertad, la respuesta directa Tu la alegría en mi vida que llena el vacío, que desespera Eres tu mi deseo, eres tu mi pasión, eres tu mi descanso y mi paz, tu mi ilusión, tu gran amor Eres tu mi refugio en tormenta, tu libertad, la respuesta directa Tu la alegría en mi vida que llena el vacío, que desespera Eres tu El lugar más íntimo El vuelo perfecto Tu presencia, tu presencia, tu presencia, tu abundancia que sobrepasas, todos mis anhelos Eres tu Eres tu Eres tu Eres tu Eres tu Eres tu La gran comisión rejuz Martelo Y salmista Gracias por ver el video